La reinterpretación del mundo es tan vieja como la humanidad misma, siendo el arte una de las formas primigenias de esta actividad creativa. La presente exposición es el resultado de este proceso de apropiación natural de la creación artística. Un ejercicio de reinterpretación producto de los talleres de arteterapia Recrea, dirigidos por Lourdes Hill y Annabelle Heckmian, apoyado por el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. Da Vinci, Van Gogh, Dalí, Picasso, son solo algunos de los nombres que saltarán a la mente al momento de adentrarnos en estas 25 obras, que nos dejan ver cómo el ser humano y su capacidad creadora sigue nutriéndose día con día del continuo diálogo con los otros y con el mundo que nos rodea. Este 21 de noviembre tuvimos la ceremonia de inauguración de esta muestra, deleitándonos con el talento de estos luchadores chicos que nos mostraron mucho más de sus actitudes artísticas. Disfrútala en tu biblioteca central.